Ahora los contribuyentes pueden descargar de la web su recibo para el pago de valorización y darle fin a las interminables filas. Realmente lo que queremos es facilitarle al ciudadano la forma como va a conseguir sus facturas para el pago. Ya no tienen que venir hasta la alcaldía, ya no tienen que esperar a que la empresa de servicios de reparto entregue la factura en su casa. Y si este procedimiento falla, normalmente las personas quedan, digamos que en mora, porque no les llegó su recibo. La página es la www.bucaramanga.gov.com. Allí hay un slash de valorización y allí nos registramos. Debemos inscribir un usuario y una contraseña. Llenamos nuestros datos personales, salimos del sistema y volvemos e ingresamos ya con nuestro propio usuario, con nuestra propia contraseña. Y tenemos todas las opciones, podemos verificar todas las condiciones del predio respecto a la contribución de valorización, el estado de cuenta, la facturación. Cerca de 27 mil millones de pesos es el valor que aún queda pendiente por recaudar por concepto de valorización. Queremos que aprovechen este cambio que hay en la administración, que nos trae esta nueva administración y es que nos acojamos a los métodos más fáciles, a los trámites más rápidos que tenemos y que imprimamos nuestra factura en nuestra casa y la cancelemos. La funcionaria informó que sólo se está haciendo devolución de los dineros recaudados antes del mes de mayo del 2014.